vamos a hablar hoy un poquito de círculos cromáticos de la teoría del color sobre todo porque el próximo vídeo que voy a realizar pues vamos a ver un poquito cómo cómo se gestionan los modelos de color rgb címica también el r y b pues desde por ejemplo lado de color otros de cualquier otro sistema pues para crear grupos de colores en principio podemos decir que existen dos tipos de círculos cromáticos no el tradicional pues ya ha utilizado en 1810 que existe que tenemos aquí es un sistema pues que ha sido utilizado mucho y que está basado como vemos aquí en los colores rojo azul y amarillo red yellow y blue y bueno se ha utilizado mucho en pintura y también pues en otros en otros campos y que bueno ha sido válido muchas veces y todavía a día de hoy es válido pero no es lo mismo este sistema que el sistema rgb vale aunque los digamos las mezclas que podemos hacer tanto con r y b como con rgb pueden salir los mismos colores no es lo mismo si vamos a este otro círculo cromático aquí tenemos rgb que se basa entonces en el red green y blue también tenemos pues aquí las combinaciones entre ellos no el azul más el verde el cian rojo más el verde el amarillo etcétera y luego aquí tenemos bueno pues una rueda con bueno pues unos pocos colores por supuesto que por el medio y mezclando cada uno de ellos no el naranja con el amarillo pues saldrá otro color amarillo con este verde otro color etcétera etcétera no y bueno si vamos a photoshop o algún problema algún programa pues con este sistema por ejemplo ahora que estamos aquí en illustrator no porque estas círculos los he hecho en illustrator vemos aquí en la paleta color que aparece cian magenta amarillo negro aparece rgb aparece hsb pero no aparece es el modelo este tradicional r y b vale en illustrator no aparece no y en cualquier otro programa de adobe tampoco aparece no pero la sorpresa por lo menos que me he llevado yo vale ha sido la siguiente no si vamos adobe color vale que es un sistema basado en web muy interesante para pues para conseguir armonías de color vale aquí está de color vale color a punto adobe punto com lo tenemos ahí y yo pues le cojo los colores en principio no yo digo bueno pues quiero que el color principal sea el amarillo no y aquí bueno yo pongo aquí también el color rgb y podemos coger pues el color amarillo que es este no y si nos fijamos vale si yo escojo aquí triada pues me debería escoger rojo verde y azul no pero vemos aquí que no coge rojo verde y azul cojo coge rojo el azul y el amarillo es decir adobe color utiliza el sistema tradicional de r y b sin en cambio aquí pone rgb y a veces esto nos puede llevar a a confusiones no porque pensamos bueno pues el complementario del del amarillo cuál es o el complementario del rojo pues el comentario del del rojo es el cian y vamos aquí dice no como que me da que es verde no entonces esto es una cosa que adobe color no tiene bien no tiene bien vale pone rgb pero no es rgb no no tenemos otros sistemas por ejemplo este html color codes puntocom que bueno yo escojo la tríada es decir si yo escojo un color que es el rojo al ser una tríada me debería dar el verde y el azul y efectivamente me hace bien no este sí que es un sistema de rgb no yo también aquí puedo puedo cambiarlo ya veis no rojo 255 00 de verde de blue y me dan los otros dos colores y también tenemos este sistema que me ha gustado bastante aparte de poder coger también pues tríadas o el complementarios o el sistema que yo quiera veis ahora que he cogido tríadas como el primer color color que escogido es el rojo vale que tenemos rojo ahora mismo ahora mismo me está dando el color en r y b pero este sistema permite escoger cualquiera de los dos el rgb o el r y b y cuando en el siguiente vídeo pues vayamos a hacer las armonías de color que las armonías de color tanto en el sistema rgb o en el sistema en el sistema r y b son perfectamente válidas pero sí que tenemos que tener en cuenta qué es lo que estamos haciendo o si vamos a la página de adobe color pues por lo menos hay que tener en cuenta que no es lo que en principio parece que es no que es rgb y no es rgb no y luego por otra parte tenemos el sistema cm y k que es el que se utiliza para imprimir los colores son silla magenta amarillo y luego siempre el negro no para darle más fuerza a todos los todos los colores no la mezcla de los tres teóricamente debería dar negro pero no da un negro vale porque las tintas pues tienen sus limitaciones y bueno la mezcla de los colores vale decir que lo cromático silla magenta amarillo y negro que se llama la síntesis sustractiva pues aquí tenemos la mezcla no amarillo más azul verde amarillo más magenta rojo y silla más magenta blue entonces cuando nosotros retoquemos cualquier tipo de fotografía o tengamos que hacer un logotipo una composición de lo que sea es una buena idea apoyarnos en el triculo cromático y realmente da igual en qué triculo cromático nos apoyemos vale r y b cia magenta amarillo y negro o rgb pero lo que sí conviene es buscar una armonía de color entre todos los colores que nosotros hagamos en nuestra composición o cuando vayamos a hacer una foto pues pues tener en cuenta a ver qué encuadre vamos a poner para ver qué colores entran igual si me muevo un poco el encuadre hacia la derecha pues puede pasar que coja un color rojo que me queda perfecto para la fotografía porque es una fotografía no que estoy haciendo que tiene mucho blue y mucho verde no digo mira si muevo un poquito el encuadre hacia la derecha aparece ahí no sé qué parte del paisaje que es roja y bueno ya ya esa fotografía voy a conseguir esa armonía de color